No, no se toque los ojos con las manos sucias. Radio Reloj, 12 del mediodía en La Habana, Cuba. 9 de la mañana en Vancouver, Canadá. 5 de la tarde en Londres, Inglaterra. 6 de la tarde en Madrid, España. Zumbale, mi hermano, zumbale, zumbale. Eso, tú eres, hermano, usted es el animal, usted... Puedo los cojones de meter un botellazo en policía, un botellazo en policía, un botellazo en policía, hermano, usted es el animal, brother. Usted no tiene que pedirle la pisa a nadie. Yo soy un simple... Yo soy uno más, brother. Usted es un caballo. Ustedes estaban en la dura, de verdad. O sea, con ustedes les cuento. Zumbale, patribía, reparto. Mete a todos los reparteros que puedan meter, mi hermano, tengo que estar en Cuba, mi hermano. Y, hermano, bendición 100% a ti, a los tuyos. Me he hecho una foto con la cura de la segunda a la hora. Tu cura es lo más lindo que hay de hacer. Oye, qué cura más linda hacer, qué cosa más linda, bro. Qué cura más linda, verdad. Mi hermano, tú sabes, tú eres un animal. Fuego, reparto. Patribía, reparto para abajo. Mano, zumbale, mi hermano.